La persona más querida, ella es el sueño de mi vida Ella es mi gato, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero Yo, cuando me despierto el sonido Yo, cuando me duermo y ella siempre vive en mí Ella es mi gato, ella es mi gato, ella es mi gato Yo, cuando me duermo y ella siempre vive en mí Pero con ella, ella es imposible Quiero sentirte, ella es insensible Y ella, tiene hielo de las marones Dele un corazón de amor Digo, no девi mamá assemb a ella, me adoré si me való Me estoy quedando vacío y solitario, amor Y ella, cuando va a ser yo, salvarme Parece que contarte Que alguien la quiero seguir Ella es el mayor de mis amigos Es una esperanza, amor y corris Por ella quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago Por mi amor Cuando me despierto es lo primero Es lo último cuando me duermo Y ella siempre vive en mí Y ella es mi inspiración Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Sé que es imposible Que no se pide por mí Ella es intensible Y ella Tiene hielo de las manos Y un corazón de valor Que el padre es mi papá Y ella es que en tu vida Te hago decirlo en manos Me estoy quedando vacío y solitario Y ella es mi amor